No tardaré el peso de tu cruz Como quien fuera seguidor de tu luz Derribando pobreza A ti inicio al placer En templos de oro Codientes de piel Nacerando tu cuerpo Deseando ser fiel ¡Fiel! Evitando pobreza A ti inicio al placer En templos de oro Codientes de piel En mi oscuridad Siempre tendré el espacio Para poder hacer mi voluntad Todos los demás Siempre serán los débiles Codientes de piel Codientes de piel ¡Fiel! 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 SWEETER